Dragón limpiador Noaculictis tenorius Presenta una coloración diferente entre el juvenil y el adulto Mueve los corales y las rocas para encontrar alimento Generalmente giran o mueven grandes trozos de escombros que agarran y tiran con la boca o empujan con el hocico Mide 30 centímetros Duerme en la arena, se alimenta de crustáceos, caracoles, camarones, estrellas de mar, peces más pequeños, gusanos y otros invertebrados Los juveniles se encuentran a poca profundidad sobre los escombros Nadan como si fueran una hoja flotando en el fondo e imitan masas de algas a la deriva Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!